muy buenas chicos pues nada aquí estamos otro día más hoy toca instalación eléctrica del z de 30 simplificado un poquito para la adaptación del motor bmw veníamos a ponernos con todos estos cables que vienen del habitáculo y todos estos que vienen de la caja de fusibles pero al final había un cambio de planes había una pequeña sorpresa os voy a dar una pequeña pista aquí tenemos al compañero quitando las ruedas quitando las ruedas yo no sé para qué será pero algo de ahí será bueno pues vamos a dejar este vídeo cortito esta vez vamos a dejar un poquillo con la intriga no vamos a tardar mucho vamos a subirlo en pocos días ya que estamos ansiosos por verlo montado nada os animo a que dejéis un comentario de que creéis que puede ser no es muy difícil es más os voy a dar otra pista mira mira el tema que está montando otra vez sorpresa sorpresa espero vuestro comentario a ver qué creéis que vamos a cambiar y nada dad like suscribiros el comentario que quiero vuestro comentario y bueno nos vemos en muy poquitos días y ya está un saludo y os quiero atentos os quiero atentos y 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 ¡Suscríbete!